Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, mi nombre es Cristian Aquebeque Carrasco, soy ex miembro del Ejército de Chile, uno de los directores de la organización, ex miembro de Fuerzas Armadas. El día de hoy quiero hacer este video ya aclaratorio, explicar, exponer también muchas de las cosas que por estos días, a raíz del caso Putre, muchos especialistas han salido una cantidad de especialistas y una cantidad de gente, este mensaje va para los periodistas, para todas aquellas personas que han hablado en contra de la institución del Ejército, aclararle varios puntos o muchos puntos que he ido tomando apunte por estos días acá. Lo primero, darle un saludo fraternal a todos los miembros de planta, oficiales, clases de esta gloriosa institución cual es el Ejército de Chile y a la vez pedirles disculpas por todo lo que han hablado en la institución sin saber de qué se trata. Saludo a todos mis colegas que están activos, a los que están en retiro y a los que no están también. Primeramente, ¿qué es lo que es el Ejército? El Ejército es una institución, la primera institución creada el 19 de septiembre de 1810. Es una institución de combate, una institución de guerra, una institución que defiende la soberanía, es una institución que se utiliza en armas, es una institución que se utiliza en explosivos, ya munición letal, armamento, carros, cosas, maracaidismo, alta montaña, que se hacen muchas cosas, ejercicio, ya donde siempre está el límite tanto el esfuerzo, la vida y muchas otras cosas. Gente que realmente no sabe lo que se hace dentro de la institución. La escuela de montaña con los cursos que se hace, que se imparte la escalada en hielo, las ascensiones a las diferentes montañas, la escuela de paracaidistas, la BOE, con los saltos libres, con los saltos militares, con la especialidad de francotirador. Y si podría estar toda la noche nombrando el curso de combate especial, o sea, una cantidad de cosas que se hace dentro de la institución, donde se hace, se trabaja con el peligro, se trabaja el día a día con todo, ya. Hoy en día yo veo a los especialistas que hablan una cantidad de cosas. Queridos amigos, cuando yo comencé en esta institución, tenía solamente 16 años, me refiero al año 1994, cuando yo ingresaba al regimiento andalien de Cauquenes, donde conocería aquella institución y donde me enamoraría aún más de la institución, de lo que hacía. Siempre le mando un saludo a Busto, al subyacial Busto, que en esos años era un sargento segundo, a Bendaño también, saludo a donde esté, a Bendaño, paracaidista ambos, donde fueron mis inspiradores para poder con el tiempo ser un paracaidista, especialidad que hasta el día vuelo, hasta el día de hoy saltó el avión. ¿Quiénes serían mis instructores? Gente realmente que parecían hombres y que eran hombres. Dentro de ellos, Juan Carlos Parragué, un saludo a Juan Carlos Parragué, este al escuelo es judicial del ejército, a Luis Rifo Peña, tengo entendido que está en Coyhaique, Rifo, al teniente Rodrigo Cid, que está en Concepción, Fernando Cueva Rosende, al mayor Alcántara, y una cantidad de instructores, Guerrero me acuerdo estaba, una cantidad de instructores que parecían hombres y eran hombres. no eran lo que hoy en día yo veo en las Fuerzas Armadas. Para aquellos instructores va un enorme saludo y gracias a aquellos instructores, insisto, a Parragué, a Vendaño, a Gusto, a Rifo, a Cid, a Cueva, a Alcántara, Barrueto, me acuerdo, Cabo Barrueto, a todos esos, me formé como un ser humano, como un hombre, como una persona que realmente sabe valorar familia, sabe valorar trabajo, sabe valorar esfuerzo, y sabe valorar muchas cosas, si no es sencillo por ello, creo que diferente habría sido el proceso, ¿cierto? Voy a hablar de la selección de personal del Ejército de Chile, tanto las escuelas matrices, como la selección de personal de los soldados concriptos. Es completamente diferente la selección de personal de las escuelas matrices de los soldados concriptos, la gente por estos días estaba escuchando esto. Al soldado concripto de concreción obligatoria, al soldado que por ley de concreción año a año se tiene que acuartelar a las filas del Ejército de Chile, la selección de personal es bastante precaria, donde le ven la vista, ¿cierto? Donde pasa por un enfermero de hombres, este personal se forma en la escuela de suboficial, hoy en día vienen muchos especialistas técnicos en enfermería o enfermeros que hacen un año más académico en la escuela de suboficiales y salen egresados como enfermeros de hombres, son los encargados de seleccionar el personal dentro de la institución, ¿ya? Y le preguntan, ahora, ¿qué quiero decir con esto? que al soldado concripto no se le hace un electrocardiograma, no se le hace un test de insuficiencia física, ¿ya? Principalmente la selección del personal se hace en un día, se le toma la vista, se le toma sus antecedentes, se le toma una entrevista personal, no es una preparación o no una, como se hace para la escuela suboficial del Ejército o como para cuando se hace la escuela militar, ahí sí se hacen electrocardiogramas, sí se hacen cierta radiografía de tórax, pulmones, exámenes de sangre y una cantidad de cosas que se le pide la parte médica para ingresar a una de estas dos escuelas matrices, tanto a las escuelas suboficiales del Ejército como a la escuela militar, ¿ya? ¿Cómo es la instrucción dentro de la institución? Vuelvo a decir, la instrucción dentro de la institución es una instrucción para la guerra, no es para ir a tejer a crochet ni para vender a la feria, en Ejército no se preparan reponedores de supermercado, no se preparan cajeros de supermercado, no se preparan vendedores de tomate, se prepara gente para ir a la guerra, entonces eso es lo que entiende al final, ¿cierto? las personas que hablan que una preparación fuerte tiene que ser una preparación fuerte, estamos hablando de una institución que va a la guerra, no va a tomar café con el otro país, ¿eh? Entonces tiene que haber una preparación fuerte, lamentablemente hoy en día los chicos gamers, ¿ya? a esta generación que estamos viviendo, ustedes quitan el teléfono y ya se vuelven locos, no, tú quitarle el teléfono hoy en día a un joven de 17, 18 años es un maltrato psicológico enorme, por estos días veía los cánticos militar, ¿cierto? que este muchachito Cristóbal Sangüesa que ha pedido cámara, Cristóbal Sangüesa ha pedido cámara y de verdad te lo digo aquí a la cámara Cristóbal me da vergüenza generando declaraciones que los cánticos militares desde años de antaños desde que se crea el ejército los cantos militares son fuertes y en contra de otros países, esto no quiere decir que el canto militar sea lo que dice ¿ya? ejemplo, yo me acuerdo de algún canto militar que decía aquella nube negra tenemos que subir para tu mochila, tu corvo, tu fusil porque esta misma noche nos vamos a combatir o sea, si tú analizas ese cántico militar o sea, vamos a subir a la nube negra imposible subir una nube negra que te bajaste a la nube negra y te caíste para el suelo esta misma noche vamos a combatir o sea, esta misma noche no hay guerra entonces cuando hablan que a peruanos violaremos y cuantas cosas son cánticos de guerra no es que se vaya a cumplir eso o sea, y de ahí este soldadito quien fue Cristóbal Sangüesa por pedir cámara lo hace creo que está bastante desde muchos años hay unos cantos de autos chicos de autos grandes que que me presta el grande que me presta el chico son cánticos militares que vienen de muchos años de hecho yo recuerdo algunos cánticos militares son re entretenidos pero no que se cumpla eso o sea y hay derecho humano hace un alcance nos querellamos que quieren violarse las bolivianas que las peruanas entonces no saben cómo funciona la preparación de la institución ejército de Chérez hoy en día voy a tomar como el punto almohada a la patria yo cuando tenía tan solo 16 años de vida juré a la bandera ya en el regimiento andalien de Cauquene y yo comenzaba a postular al ejército en aquellos años 9 y 10 de julio de la batalla de la concepción juramento que cada 9 y 10 de julio en mi mente o muchas veces en el grupo WhatsApp que tengo con mis compañeros cursos de ejército lo vuelvo a formular y si tuviese que dejar mi familia tuviese que defender Chile el territorio que yo vivo que viven mis amigos que viven mi hermano mi sobrino mi gente mis hijos lo haría no sé si ese pensamiento psicológicamente sea el más normal para un psicólogo psiquiatra del Instituto Nacional de Derecho Humano sin embargo gracias a esa gente que piensan y que pensaron como yo somos dueños de Copiapó al norte les voy a recordar que gracias al ejército de Chile gracias a la campaña de la armada cierto hoy en día tenemos mineras tenemos desierto Atacama somos dueños hasta Arica porque gracias a esa gente y les voy a recordar en la batalla de la concepción niños jóvenes como el caso de Luis Cruz Martínez Arturo Pérez Canto Julio Monsalamanca jóvenes que estaban entre los 18 y los 20 años no se rindieron en la batalla de la concepción y dieron pelea hasta el final eso se le llama amor a la patria hoy en día el amor a la patria no existe en la juventud yo les voy a recordar que mi oficial de enlace que me tocó en el regimiento Talca cuando él me preguntó por qué yo quería ser militar cuando estaba postulando a los 17 años me pregunta por qué quería ser militar yo le dije que quería ser igual que un héroe que vi siempre al lado mío que nunca lo vi cansado que nunca lo vi hacia atrás siempre hacia el frente siempre lo vi liderando equipos siempre lo vi dándome buenos consejos siempre no lo vi tomar no lo vi fumar siempre fui el mejor también fui infante me refiero a mi padre que hoy en día está en el cielo esos mismos valores que mi padre me traspasó como militar como infante del ejército de Chile fue lo que le dije al oficial de enlace por eso en ese momento el oficial de enlace me preguntó que cuánto quería ganar pues bien le dije en el asombro le pregunté que si realmente le pagaban a los militares porque yo con comida con vestuario con eso era suficiente entonces hoy en día el amor a la patria ya no existe para la juventud existe chacota existe deseo veo como la gente que entra hacia el servicio militar se saca fotos con esa típica imagen así de de flight de ordinarios y lo menos que tienen amor a la patria lo menos que quieren es querer a Chile bueno teníamos un estallido delictual que poco tiempo atrás gente que se sacó la bandera del culo así de simple y que miles lo aplaudieron entonces hoy en día no existe un amor a la patria no existe un amor a Chile sin duda los extranjeros que llegaron a Chile quieren mucho más a Chile tienen mucho más amor por Chile que muchos chilenos insisto hoy en día el juramento a la bandera de muchos militares muchos soldados con cripto es una verdadera chacota lo toman para el deseo a usted le voy a explicar exponer qué es lo que es una maniobra divisionaria qué es lo que es una maniobra para que sepan cómo se trabaja la maniobra divisionaria 10 soldados de una escuadra 3 escuadras de una sección 3 secciones una compañía una batería de artillería ¿ya? 3 compañías un batallón y 3 batallones un regimiento pues bien las maniobras divisionarias se juntan 4, 5, 6, 8 regimientos de diferentes especialidades y se hace simulación en conjunto de combate se llaman maniobras divisionarias en esta maniobra divisionaria la infantería avanza por el terreno disparando tiro real la artillería dispara poetería real por arriba de la tropa ¿ya? la caballería blindada los tanques avanzan por las diferentes brechas que se van armando por los lados por el centro disparando tiro real la escuela paracaidista avanza con su gente saltando los aviones avanzando una vez que posan las botas en el suelo disparan tiros reales todo esto todo este juego combate todo este juego de enlace de comunicaciones de avance que se hace con el ejército con estos jóvenes ¿ya? porque les llaman niños les voy a recordar que no son niños mayores de edad pasan a ser adultos no son niños ahora lamentablemente aquí en Chile hay niños hasta de 42 47 50 años yo he escuchado a mi amiga mía es que dicen oye a mi niño no le dejé el almuerzo hecho y mire la tipa tiene 70 años y que ya tiene tu hijo no es que tiene 48 niños te voy a recordar que ya siendo adultos 18 años son adultos el ejército trabaja con esta clase de adultos con esta clase de jóvenes ¿cierto? en la maniobra donde se juega fuertemente a la guerra y creo y realmente lo digo que creo que hay pocas personas o poco incidente o poco accidente con término fatal con todo lo que se hace dentro de la institución ¿ya? porque en una pura maniobra es tanto la coordinación de explosivo de lanzamiento de covetería de disparo que existe cuando estamos avanzando tres regimientos tres regimientos estamos viendo estamos hablando que están avanzando dos mil hombres en el campo 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 disparando tiro real está avanzando un regimiento de cuatrocientos setecientos hombres con artillería entonces ustedes me dicen que en esa maniobra no existe un muerto es porque las cosas se hacen bien todos los años las diferentes divisiones del ejército de Chile desde Arica a Punta Arena generan maniobras divisionarias por lo cual cuando fallece un soldado una vez cada dos cuatro tres años creo que la institución lo está haciendo bastante bien es cosa de ver cuántas personas fallecen con los autos cuántas personas fallecen por año con las motos cuántas personas mueren en los hospitales por falla médica cuántos esquiadores mueren anualmente en los diferentes centros de esquí a nivel país hay años que han muerto uno, dos o tres esquiadores o sea y por eso estamos haciendo las cosas mal o por eso la institución está haciendo las cosas mal no estén así ¿ya? dentro de la preparación militar existe un proceso que se llama campo de prisionero o CP donde se entrena el personal para en caso de guerra exista un campo de prisionero yo les voy a recordar que en la guerra toman prisionero a los soldados desde el soldado concripto hasta el general y hay valores que se intercambian ¿ya? ejemplo ¿ya? dos, tres, cuatro soldados concripto valen por un cabo de ejército siete o diez soldados concripto valen por un sargento cuando se hacen intercambios de prisioneros de guerra cuando se hacen intercambios de prisioneros de guerra ¿ya? estos son los intercambios que se hacen a nivel mundial sin embargo para entregar información para saber información les voy a recordar que en el caso de guerra no se usan grados se usan solamente nombres nombres de combate ¿ya? por no saber los grados por esto mismo y los diferentes países en guerra se hace tortura en la guerra se hace tortura para eso existe hoy en día la preparación hacia soldados concriptos hacia los suboficiales hacia los oficiales y se hace un entrenamiento de ¿cierto? de CP en este caso campo de prisioneros ¿ya? ahora si no se hiciera esto y se encontrara realmente en el campo de prisioneros o sea entiéndame el ejército es para la guerra es para el combate es para eso insisto no se están preparando vendedores ¿saben lo que es una tortura en un combate en una guerra? la guerra tal como tal creo que es una de las peores cosas que se ha inventado en el mundo por estos días nosotros hemos visto fuertes imágenes ¿cierto? de Rusia con el país que está en combate ¿cierto? con Ucrania y han sido fuertes fuertes las imágenes véanla véanla como en la guerra los drones detrás yo veía un drone que amputaba las piernas al soldado el soldado se seguía arrastrando carros blindados completos que con cohetería lo hacen desaparecer amigo, amiga eso es la guerra no es otra cosa día atrás me colocó en mi facebook un ex funcionario de la policía de investigaciones que el de profesión fue oficial profesional policial OPP el de su profesión fue estudiante o sea profesor de educación física y él decía hasta cuando el ejército no contrata personas idóneas para la preparación física yo le voy a decir a mi querido amigo que existe armas y servicios dentro del ejército dentro de las armas del ejército está la infantería está la artillería está la caballería blindada están los ingenieros y está el arma de telecomunicación y dentro de los servicios hay hartos más que sin tendencia hay una cantidad que son los músicos y una cantidad de servicios que hay dentro pero yo me voy a referir dentro del arma de los quienes son los instructores del ejército de gente que en su tercer año en este caso porque antiguamente eran dos años uno en las escuelas judiciales otro en las escuelas de especializaciones con la infantería o la otra de escuelas hoy en día son tres años dos el año común segundo año común tercer año de especialización les voy a recordar que en mi caso el arma de infantería forma instructores de infantería donde se le enseña que es lo que es un ciclo aeróbico donde se le enseña que es lo que es aeróbica y que es lo que es anaeróbica donde se le enseña cómo sacar músculo o cómo sacar resistencia donde se le enseña a tomar medidas con cáliper grasa o cutánea donde se le enseña preparación física ahora ojo que aquí no queremos sacar competidores olímpicos aquí queremos sacar soldados para un ejército aquí no estamos sacando competidores olímpicos obviamente que un soldado concripto no se le va a hacer un entrenamiento pasivo y activo porque insisto nos estamos sacando nos está sacando la institución deportista olímpica se están sacando soldados para la guerra así que a este amigo por respeto no diré su nombre primero hay que informarse y después ponerse a escribir en el facebook ya como decía los instructores son aquellas personas altamente formadas respeto plenamente confío plenamente en la instrucción del personal de instructores del ejército de Chile y de toda la fuerza armada en realidad de carabinero de la policía de investigaciones de gendarmería de todo confío en su preparación ya y recién le hablaba el tema de la batalla de la concepción gente muy valiosa que hoy en día falta dentro de nuestro país existen los colegios premilitares que son colegios de primero a cuarto medio que forman gente con educación normal con valores y principios militares felicitaciones para aquellos colegios felicitaciones y sin duda estos colegios premilitares donde se forman chicos de 6 años a los 18 años tienen muchos más principios muchos más valores mucho más amor a la patria que muchos de estos gente que hoy en día está entrando a hacer el servicio militar esta gente débil esa gente de cartón esa gente que inventa porque es sumamente fácil inventar ejemplo día atrás yo escuchaba que decían no es que nos hacían trotar con con polera y con blusa yo les voy a exponer porque se hace trotar con polera y con blusa primeramente la polera una polera manga corta ya pero la blusa no es la blusa que conocen de las mujeres la blusa es una segunda chaqueta más o menos gruesa cierto que es semi impermeable y que cuesta que entre un poco el frío y que salga el calor de la piel para los que fuimos militares las conocemos la blusa después viene una especie de chaleco hay un chaleco militar y después hay una chaqueta sumamente potente que usa el ejército ¿por qué no se hace trotar con todo eso? porque al término porque al término de 2-3 minutos viene la parte calórica del cuerpo y obviamente viene un tema de deshidratación por eso que el personal se comienza la caminata y porque a los 3-4-5 minutos viene el calor yo invitaría a cualquiera a cualquiera que quiera que vea este video le paso una polera militar le paso una blusa y bajo condiciones de frío vamos a hacer un trote o vamos a caminar hacer una caminata y van a ver que a los 5-7 minutos el cuerpo responde entonces la gente habla sin saber vuelvo a decir tengo vergüenza del soldado con Cristo Cristóbal Sangüesa tanta estupidez que hables terrible tanta estupidez que haya hablado porque la verdad que hoy en día como se están dando cámara es sumamente fácil desprestigiar una institución que lleva años ¿ya? y es fácil porque todavía yo no he visto un oficial de ejército un suboficial de ejército que hable y que defiende creo que soy el primero que estoy indicando cómo funciona la institución y cómo pueden defender todas las cosas que han inventado todo lo que hay inventado es sumamente fácil insisto el ejército después del caso Antuco del caso Antuco ya la vestimenta y todos los procedimientos se cambiaron dentro de la institución y creo que hasta el día de hoy la institución con su personal lo ha hecho bien hoy en día la institución no es la misma institución yo me acuerdo tenía en aquellos años tenía a Cristian Parra Cachilado saludo para el Cristian Parra ¿cierto? bueno estaba Parraqué Rifo y alguna vez un instructor mío me puso senda pata en el culo me puso sendo huevito duro con una regla ¿saben qué? le agradezco le agradezco la preparación porque creo que en aquellos años si hubiésemos ido a la guerra el resultado habría sido muy diferente al resultado de hoy en día con relación a a Franco Vargas que en paz descansa el soldado con Cristo muerto me atrevería a decir que él tiene que haber llevado una afección cardíaca algún problema de afuera porque insisto no se le hacen electrocardiogramas a esta gente lo siento plenamente que haya muerto en un ejercicio militar en una caminata militar porque insisto que hoy en día los jóvenes están aptos para hacer mover los dedos hacer computación quizá fumar marihuana tomar fines de semana pero no para esfuerzos físicos porque vienen de un proceso de abajo sin esfuerzo físico de los que están viendo este video vean de sus amigos de la gente de esta edad de 20 años de 18 años quienes realmente practican deporte de verdad lo siento de corazón que haya muerto un joven no un niño un joven ciudadano chileno cierto y lo lamento también por su familia pero también les voy a recordar que la madre en Arica ya cuando le iban a enchecar el cuerpo ella dijo que le iba a retirar al abuelo y ella se fue a Tacna esto no lo dice la prensa se fue a Tacna y véanlo se fue a Tacna a dar una vueltecita para allá porque tenía todas las cosas pagadas entonces no es tan así como dice la prensa que espero la institución puse acá que espero la institución creo que la institución cada día día a día es más débil cada día el ejército está siendo más débil años atrás la brigada Corazón Antofagasta le pusieron con un palo de escoba palo le pusieron dos golpes en el trasero en un punticó en un arrastre de ejercicio para que no te peguen los tiros cuando van pasando insisto porque es una institución de combate de guerra y los niños se sintieron menoscabados porque le metieron dos cobillonazos en el orto les voy a recordar que mi generación nos colocaban 30 pero en un día para que nos portáramos bien y no estábamos menoscabados y no estábamos con tratamiento psicológico y no estábamos con otros tratamientos entonces creo que la institución espero que vaya hacia el frente pero sin duda vamos hacia abajo los miembros de las fuerzas armadas y su preparación el día de hoy creo que la preparación ha ido de mal en peor la psicología de los miembros de las fuerzas armadas por estos días yo la veía día atrás lamentablemente fallecieron tres funcionarios de Carabineros el cual lo lamenté lo puse en diferentes redes sociales lo lamento profundamente pero vi como el adversario cumplió lo que él quería ver vi Carabineros llorando de uniforme vi oficiales tanto oficiales como suboficiales llorando de uniforme a mí eso no fue lo que me enseñaron en el ejército creo que la gente de uniforme es dura es fuerte el adversario el enemigo los quería ver llorar se llora pero en otra instancia pero no de uniforme son policías porque cree que cuando postularon al ejército cuando postularon a ser carabineros pensaron que se iban a dedicar a controlar el tránsito solamente el policía día a día va en contra de la delincuencia va con el tipo armado va con el tipo con fusil va con contra esa clase de gente y si le matan un policía más fuerte todavía se tienen que hacer más fuerte pero no pueden ponerse a llorar en cámara no es que lloraban por ahí salieron una moto una unidad policial salieron funcionarios masculinos y femeninos salieron a la calle lloraban los policías de verdad o sea ahí la jefatura de carabineros formen fuerte a sus policías psicológicamente así como cuando te hablan golpeado y que pasan los documentos y te colocan cara fea y te te tienden a maltratar psicológicamente los conductores de esa misma forma bueno si cada uno combate o que esperan o sea el caso del ejército usted cree que se van a ir a la guerra que van a volver todos de una unidad militar donde van mil van a matar doscientos quinientos militares esa es la realidad del combate mi hijo funcionario que era dinero y tengo un gran honor por esa institución y cuando yo él ingresó a carabineros yo le dije hijo el primer día que tú egresas entras a la guerra directo carabineros de chile están en pleno guerra día a día y aquí me refiero guerra que pueden fiscalizar un auto y se pueden de inmediato sacar un fusil una pistola y matarlo carabineros de chile tiene la policía investigaciones tiene una guerra el día a día por eso que la psicología la formación psicológica de todo y cada uno de ellos tiene que ser gente fuerte no podemos tener gente débil dentro de las instituciones yo espero en caso de un asalto que llegue la policía a defenderme o que tengo que defenderla yo a ellos creo que por estos días estamos en la mejor etapa para que otro país nos busque guerra porque la verdad tenemos gente muy débil en la fila muy débil en la fila hay gente que hoy en día tomó la profesión militar como un trabajo no como vocación la tienen como un trabajo y así lo hablé tiempo atrás con uno de mis instructores la brigada aérea de Rancagua el cual me decía aquí se vienen a formar gente para pasar a la línea aérea ¿ya? aquí se vienen a formar gente para usarlo como trampolín para hacer otras cosas pero créanme que yo cuando entré a esa institución no lo usé como trampolín yo quería quedar viejito dentro de esa institución ¿ya? antiguamente el ejército tenía muy mal armamento y espectacular gente hoy en día tiene muy buen armamento muy buena tecnología pero se nos fue para abajo lo que todos acaban de hablar ¿ya? así que bueno por estos días no he sentido más que vergüenza por este muchachito que está hablando en todos los medios de comunicación siento plenamente la muerte del joven ciudadano chileno Franco Vargas que falleció ¿ya? espero que Dios lo tenga en los santos reinos señor pero creo que nada de lo que están diciendo es verdad ¿ya? y en el ejército se habla fuerte se habla fuerte que se trata serio la gente se trata serio obviamente que la comida a lo mejor no era la que estaba acostumbrado a comer en la casa Cristóbal Cristóbal Sangüesa a lo mejor Cristóbal en el ejército nos dieron la comidita que te daba tu mamá pero en el ejército se forman hombres se forma gente de poder se forma buena gente se forma gente para la guerra ¿ya? bueno y obviamente que si tú no estás acostumbrado a eso creo que hiciste lo mejor haberte retirado y después de esos cuarenta y tanto cuarenta y siete y se empezaron a retirar por un niño de Cristal y así de simple insisto la juventud hoy en día ha cambiado espero que las cosas cambien y solamente prestarle un apoyo a mis colegas que están activos a los que se fueron y en sí decirle que sigo confiando y que mucha comunidad confía en el ejército en su preparación en sus escuelas matrices y en todas las instituciones así que espero que estén bien un saludo para todos se me cuidan y un abrazo fraternal a la Fuerza Armada chau chau